muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal aquí estamos con un nuevo capítulo de spider-man para playstation 4 con mj en una misión un poco de infiltración vamos a ver si podemos sortear este guardia por cierto soy oscar algunos objetos podemos seguir a izquierda o derecha para guiar a los amigos qué ha sido eso eso es pasábamos tengo que llegar al despacho cuidado 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 a ver igual cómo entrar en el despacho vale tenemos un guardia y porque no sé dónde está el despacho imagino que nos irá guiando poco a poco y qué está haciendo el jefe con el dinero del trabajo de ley sepultura tío toda esa pasta va directa a hacer sepultura lo has probado ya sólo muestras el jefe sigue mejorando la receta pero tío vale y casi me ve la tela vuelta el lugar me crispa los nervios eso es estoy oyendo cosas mierda esperad me ha visto he tocado la caja sin querer claro lo que me está avisando es que la caja la puedo tocar y al tocar la puedo tirar y qué está haciendo el jefe con el dinero del trabajo de ley vale espacios toda esa pasta va directa a hacer sepultura lo has probado ya sólo muestras el jefe sigue mejorando la receta pero tío lo va a petar despacio tira todo bien eso es bien 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 despacito ya lo ves despacio despacio bien ¿qué vehículo necesita unos neumáticos así? eso me pregunto yo ¿dónde está? juro que la había dejado por aquí vale a ver ¿puedo pasar sin que me vea? parece que sí cuidado eh ¿alguien ha visto una llave de vaso del 16? a ver ¿para dónde te mueves campeón? a ver ¿qué es esto? ¿desde cuándo tenemos sierra nueva? voy a ocultar aquí un momentito no se va a mover de ahí quizá pueda distraerle voy a ver tío me va a ver me va a ver me va a ver me va a ver mierda mierda es que no sé muy bien en la máquina que había que hacer porque me había acercado y no me ha dado la opción de dar al botón juro que la había dejado por aquí venga despacio vale ese va a dar la vuelta por ahí yo tengo que sortearle por aquí eso está claro vale ¿alguien ha visto una llave de vaso del 16? vete para el otro lado bien es que me debería dejar tocar algo antes no me ha dejado ahora no me había acercado suficiente vale parece que ha pasado me he visto algo voy a comprobarlo nada, nada no has visto nada alguna especie de equipo militar venga date la vuelta joder ha habido algo el despacho debe de estar a la derecha a la derecha he de avanzar con cuidado sin tirar las cajas, eh no la liemos eso es vale aquí quieto a ver ese se mueve correcto al que más al que más no suena tanto ¿qué habrá ahí? jefe ¡vamos! Lee nunca se dará cuenta Tom Stone tienes razón no se dará cuenta porque no estará allí ¡ah! ¡maldición! he dicho que lo arreglaré ¡ah! ¡ah! tienes pelotas Rick a ver si se rompen tremenda decepción y ahora necesito otro sueltador no puedo darme la vuelta tengo que llegar al despacho venga despacio, eh sin tocar ningún barril ni nada vale hay un guardia mira vamos tira esto he oído algo ¿por dónde vas? ¿por ahí? bien yo paso por aquí despacio despacio no me oís no me oís bien eso mira un plano ¿no? unos planos un blindado un blindado esto es lo que le están construyendo a Lee ¿para qué querrá un vellito? o para dar el palo el palo de su vida hay algo más en el despacho allá vamos rastreadores gps ¿para qué los usa Tomston? bien muchachos hora de moverse sacad todo el equipo de mi oficina hay que irse vale te diría que no volvieras a hacerlo pero como sé que te va a dar igual toma llévatelos para la próxima es guay gracias ¿sabes que Tomston está loco y es casi invencible, no? todo el mundo tiene una debilidad la mía es... lo que estás cocinando ahora huele genial pollo al curry está hecho a fuego lento no tendrá masa nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? no la catástrofe del pegote de masa ¿en serio que evacuaron todo el edificio? y encima en enero tus vecinos me odiaban sí, se... alegraron de nuestra ruptura sí bien a ver qué había en la oficina de Lee bueno está claro que Lee tiene un problema con Osborne sí, pero... ¿por qué? aún no lo sé pero parece que guarda relación con el aliento del diablo sea lo que sea sí lo investigaré estaba pensando ¿hacemos un equipo? ¿quieres ser mi ayudante? alo ¿Spider Girl? ¿Spider Woman? no ayudante no compañera otra vez no esto detecta crímenes parece que hay un allanamiento Charles Standis me suena mucho oh el director de Oscorp espera no creerás que tiene que ver con Lee, ¿no? siento irme así ¿acabas de dejar tirada la ropa en la cocina? esto ¿dónde quieres que la... déjala en el sofá hasta luego sí hola, soy yo este curry es pasable vale, ¿qué puedes contarme sobre Charles Standis? veamos es el jefe de finanzas de Oscorp desde hace más de 20 años soltero famoso por su colección de arte y si el ático que tiene en ese edificio es suyo debe estar borrado si Lee va a por él estará conectado con el aliento del diablo haré una búsqueda por todo el archivo avísame en cuanto encuentres algo creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento entonces ¿somos socios? porque eso es lo que parece ¿socios? eh... suena bien vale chao socio jajaja jajaja gran personaje Mary Jane bueno, vamos a ver aquí se... lo que está claro es que ese aviso que hemos recibido es porque Lee está tramando barcos vamos a ver y eso es lo que tenemos que descubrir vamos a ver qué es lo que sucede a ver déjate caer despedir pues si por ejemplo nos hagan tiempo para estar tonteando con nosotros come puerta eso es perfecto toma uy va le apunta más venga un rematito eh venga perfecto hacer alguno más y... por el intento venga aquí tiene un bluzón postal para ti venga otro fuera venga venga otro fuera eh no me tires tus mierdas eh toma venga muy bien despejado sí sí vamos a ver si... sí ¿no? parece que sí vale 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 ya nos encargamos venga abre eso vale ya lo ves mira hay un hombre ahí ¿qué pasa? el guardia de seguridad estoy bien estoy bien pero tienes que encontrar al señor Standis esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa vive en el ático última planta vale quédate ahí vale qué suerte venga sin pasos y estaba seguro de haber aparcado sí buen intento pero no bueno 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 vienen más eh no os rendís nunca eh venga ahí va vamos a ver si tu escudo para la puerta toma y esto te lo arrojado ahí colega ¿qué quieres otra puerta? tuya eso es venga sí señor señor remate señor remate vale es muy pesado eh eres muy pesado vale venga otro del escudito condenado eh buena buena vamos a ver una puerta de coche bien aquí tenemos esto que es un combo de estos ¿no? de tráfico vamos a ver si se acercan no venís venga sí sí vienen sí vienen venga los voy a ir despachando por orden y esto vuestro vale vale venga otro fuera vale eso es los de los fusiles sois muy pesaditos buen remate para que no tontéis eh buena buena sí señor eh sea de todo mardao eh ahí pegadito está mejor venga todo lo que sube baja eso es vale despejado sí bueno que viene un gorililla de estos matones ¿también trabajáis aquí? sí aquí trabaja todo el mundo venga ese pegado ese ya no toca más la nariz ¿quieres un palé gorilón? venga 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 a ver qué haces tengo remate también para ti eh toma perfecto venga ¿y tú qué? a ver otro otro especialista casi loco pegado ahí también encima se ha metido un porrazo a caer sobre las cajas un 10 en intención sí señor vale despejado venga vamos al hueco del ascensor ¿qué tenemos aquí? desde aquí debería poder subir al ático a ver voy a echar un vistazo por aquí esto está electrificado ahí no puedo hacer nada sí o sí tengo que subir por aquí venga venga abajo tienes que haber dejado que se cayera hombre eh 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 cuidado cuidado que baja el ascensor eh otro que va para abajo oye sin problema eh podéis salir los que queráis eh de todas formas que me pregunto yo ¿cuántos miembros de estos de los demonios hay? porque ojo los que he derrotado hasta ahora y siguen saliendo eh a ver si lo puedo coger a este a ver si lo puedo coger a este para abajo bien hay alguno más allí hay uno y ya sabéis que no me gusta dejar ni uno en pie así que vamos a por él no viene el ascensor de vuelta a ver si tenemos un momento aquí eso es no fracasaremos dice ya veremos si fracasáis o no vale por ahora todo despejado ¿no? pues venga vamos a trampilla a ver vale vale ya casi está a ver aquí hay algo interesante no no te acerques a la luz eso es no te acerques a la luz vale no me puedo lanzar ahí no pero si puedo subir por aquí no no me deja trepar vale eh aquí si eso es cuidado vamos a coger a este pegadito pegadito están mejor cuidado que cuando baje el ascensor vas a flipar vamos a empezar por el este de aquí el de la izquierda cuidado la ciudad debe aprender dice están trastornados ah mira hay un ali bueno vamos a quitarnos primero a este de aquí por aquí por aquí no nos puede dar la luz espérate a ver no me deja saltar no solo puedo gatear vale eh tengo que dar toda la vuelta coger a este por aquí mejorado eso vale huevo despejado jeje seguiré buscando aislar ya seguiré buscando uff muchos guardias por aquí eh estos protegen algo gordo eh abril fuego se pide maldice no no me habéis visto no 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 a ver espérate a ver eso es con calma bien tenemos que seguir subiendo está alto 4 metros vale venga por aquí bueno lanzando pepinazos en serio aquí tenemos que ser rápidos dispara el de la derecha del todo después el del centro y luego el de allí no aquí no nos dan simplemente hay que cubrirse con las ventanas vale venga no dispara pasemos ya no tiran nada no? bueno bueno o venga o detectaje preparado vale bueno vamos a ver ¿me detectan dos sensors? no por aquí ahí está Standis vale ¿ahora qué? pon la contraseña muy bien bueno vamos a reír vamos a hacer una cosita vale no quiero el mapa quiero el traje vamos a cambiar este poder por el de las tararañas o incluso el del sigilo no este este no va a venir mejor vale parece nervioso debería eliminar vale el otro tú también perfecto muy bien vale sigamos vale eso se puede tirar puedo liarla o puedo intentar pasar de forma sigilosa que creo que va a ser lo mejor peligro a ver que hay para que pueda tirar una tararaña y que se mosquen mira esto por ejemplo vamos a por aquel de allí mejor a ver eso es ven para acá compañero arriba vale están buscando un intruso pero por el otro lado a ver tengo que lanzar una tararaña ahí por ejemplo no no me he equivocado el botón supe uf no me he equivocado el botón venga ya dura demasiado eso es ese ni se ha dado cuenta vamos a movernos aquí hay uno colgado venga venga otro colgado perfecto así lo podemos hacer todo de forma sigilosa y me ahorro problemas vale ahí hay uno hay otro mira puedo lanzar una tararaña ahí eso es que se mosquen esos vamos a ver a ver dónde están dónde están que no veo uno y el otro ahí vamos a lanzar la tararaña ese no no se da cuenta a ver por poder pasar puedo pasar ya y acceder pero quiero despejar esto de guardias y así me evito problemas vamos a ver que estamos juntos tengo que separarlos vamos a ver una tararaña ahí no no han ido vale a ver ahí eso siguen sin darse cuenta bueno pues vamos a empezar enganchando al de atrás perfecto y el otro dónde está perfecto sí señor vale a ver a ver mira el araña ahí perfecto perfecto duerme la mona eso es y tú también perfecto muy bien bueno pues creo que no queda ninguno ¿no? sí ahí hay uno venga lo estamos haciendo muy bien no lo has visto venir experience vaya había más gente pensé que no había nadie más venga pegadito y queda el matoncillo este La verdad es que Tiene el mejor aspecto, Roto Vale Venga, solo queda el matón Me he quitado casi todos ¿Y ahora qué? Vale, perfecto Ahora sí que no queda ninguno Vale, despejado Espero que Standis esté bien Vamos Los demonios separatines Son vulnerables tras cada ataque Vale Ese ya no me preocupa Y ese ha salido volando Perfecto ¿Alguno más? A volar tú ¿Ya está? Venga ¿Dónde está el sombre? Ah, está agachado Pues eso es porque queda alguno más por ahí Vamos a ver Aquí Venga Ahora sí Probemos otra vez Venga Vamos a ver Ya es seguro ¿Qué estaban buscando? Solo informes financieros ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quieren? Ni siquiera sé lo que es El señor Osborne El señor Osborne lleva años invirtiendo dinero en el proyecto Pero no suelta prendas sobre él Yo soy el único que tiene un registro de ello Ya no Parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro Información sobre pagos A un tal doctor Isaac Delaney ¿Quién será? No lo sé La verdad ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Espera! ¡Pelo a hacer sol! ¡Espera! ¡Quieto! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Cógele, cógele! ¡Cógele! ¿Estás bien? Sí Eso creo Bien Bien Pues Para ser un hueco de ascensor Hasta se está bien ¡Ah! ¡Ah! Hola Yuri ¿Estás bien? Sí Pero no le saqué mucho a Standis antes de que los de Sable apareciesen y me dijeran que me largase ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo Porque sabe lo del aliento del diablo Claro Sea lo que sea eso Estoy investigándolo Creo que tengo una pista ¿Una pista? Hablas como un poli ¿No querrás decir Speeder poli? Eh... Yuri Me lo merezco Muy bien Andando por el tejado completo Tenemos puntos de habilidades Tenemos trajes Hay que mirar cositas ¿Qué ha pasado con Standis? Está a salvo Vale Bien ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre ¿Tienes boli? Sí Dime Doctor Isaac Delaney Vale ¿Quién es? ¿Y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras Dame un par de... Ah, antes de que se me olvide Te dejaste el rastreador de Tomstone en casa Lo dejaré en el laboratorio del Doctor Octavius Te llamaré cuando sepa algo de Delaney Vale Nueva misión secundaria desbloqueada Correcto Bueno Vamos a sentarnos por aquí En un sitio tranquilo Como este Vamos a planear Nuestro siguiente paso Vale Bueno Aquí Tenemos Esta misión de aquí Cadena de datos Que nos da fichas de investigación Vamos a ver primero Que es lo que nos hace falta Bueno Tenemos bastantes trajes nuevos Por... A ver Adquirido Adquirido No disponible Vale Pues nos faltan fichas de base Veo que para los trajes Nos faltan fichas de base No disponible Porque... Fichas de base Uy Que traje más psicodélico La virgen Traje de medio Un candado Vale Vamos a ver Cómo podemos conseguir Fichas de base Bueno Vamos a ver Los poderes de traje La onda sísmica El puñetazo eléctrico Este está bastante bien Trampa holográfica Este no lo he probado Vale Así que Lo vamos a probar Vale Eh... Más cositas A ver aquí En modificadores Carroñero Los remates General Bonificaciones De recarga de artilugio Mmm... Pues eso está bastante bien Eh Fichas de delito De fichas de investigación Venga La vamos a comprar Eh... La vamos a cambiar Por... Mmm... Esta Vale Célula de energía cinética Lo disponible Nos faltan Fichas de desafío Aquí... Este sí Le tenemos disponibles Reduce el efecto De las ganadas saturadoras Bueno Lo voy a desbloquear Pero no es que me parezca A la del otro mundo No No lo voy a cambiar Vale Escáner biométrico Los enemigos escaneados Pero me vencen resaltados Nah Ficha de base No tengo De base Vale Necesito ficha de base Vamos a ver Vamos con las habilidades Tenemos dos puntitos Podemos coger una de las de dos Por ejemplo esta Mantén triángulo Para quitarles a los enemigos Armas pesadas Como rifles Lanzamisiles Y escudos Hombre que la voy a coger Vale Perfecto Ahora Vamos a mirar el mapa Necesito fichas de base Que estas se consiguen aquí ¿No? A ver Eh... Despejado A ver Espera 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 Fichas de base Por tres Fichas de base Por tres Guardia de fish Que no lo hemos hecho Pues... Necesito hacer Guardias Necesito hacer guardias Y ahora mismo No tengo ninguna misión Del modo historia activa ¿No? Pues vamos a hacer Una base de estas Si os parece Sí Mira tenemos aquí Una de demonios Que me da tres Me dice un combo De 35 golpes Y tres derribos sigilosos Venga pues vamos a esta Aquí Que la tenemos más Eso es La marcamos Y hacemos un viaje rápido Para llegar a ella Muy bien Viaje rápido 8 ¿Veis lo que os decía? Lo comenté hace unos cuantos capítulos Algunas voces de personajes Secundarios No están dobladas No sé si es que se les ha olvidado O hay algún error Vale Vale Queto Vale vamos a ver Vamos Mira Este Pegadito Vale Y ese de allí Y terminé Y tú tampoco te vas a enterar De la que te viene encima Perfecto No quiero que los de dentro Se sientan marginados Jejeje Vale Aquí no hay nada más Hay que bajar por aquí Vamos para allá MJ Estoy en la segunda ubicación ¿Te crees que estos demonios No se quitan las máscaras Ni para atrás? Seguro que las reuniones Se confunden entre ellos Intentaré destapar su operación Mientras tú la saboteas Vale Vamos a movernos Ese es un buen punto Vale Ahí hay un guardia Ahí hay otro Vale Sin riesgo Venga Un de arriba sigiloso Necesito tres Pues Otro ahí aquí Vale Me falta uno más Que podría ser ese Pero voy a mirar Al otro lado de allí Y otro más ¿No? Tres Por aquí ya no hay ninguno más ¿No? Vale Pues venga Vamos a acercarnos A aquel de allí De forma sigilosa ¿Dónde está nuestro amigo? Que se ha movido Y no le localizo ahora Ahí abajo Vale He bajado abajo Eso es Bueno Los sigilosos ya los tenemos hechos Pero bueno Si me puedo quitar alguno más Primero los tiradores Puedo bajar a por ese O a por ese Va a ser mejor que vaya a por ese A ver Eso es Tiradores los primeros Que hay que quitarse Y ese de aquí Puedo llegar con un ataque de patado Eso es Eso es Vale Vamos a echar un vistazo A ver Tenemos uno Dos Tres Y otros tres Y ahí hay uno suelto Vale ¿Puedo separarlos? ¿O me lío a tortas con dos? Uno de dos Vamos a probar lanzarle Una trabeña ahí No Parece que me ha hecho efecto A ver Tiene que ser algo Más cercano A ver eso Eso parece que sí Ha llamado la atención Vale Vale Me ha visto, ¿no? Sí Por lo menos me quito a este Ya se lia la acción Venga Vamos a ver si nos podemos Escurrir un poquito Eso es Si no Apareceme por aquí Que no me vean Está oscuro A lo mejor me pierde la pista ¿Dónde estáis condenados? No ¡Qué leches! Están aquí ya Joder Esto ni pierde la pista Ni nada Venga Ahora bajar Como mola, ¿eh? Mira, mira, mira Son idiotas perdidos Venga Ya se ha liado Ya se ha liado Qué bueno, tío Jajajaja Venga Ole al lado Venga Eso es ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Venga, vale Espero que los nuevos Estéis a la altura Porque los anteriores Sí Ha bajado un poquito El nivel, ¿eh? Sí Perfecto Venga Tú, campeón Buen intento Buen intento Eso es Bien ¿Alguno más? Por ahí Venga A ver si viene Viene Eh No me lancé mierda Venga Venga Lanzadme otra granada De esas ¡Upa! Le he dado Sí, señor Cuidado Que se le cae Parecéis cabreados Sí Ya sé que he usado Todas las coñas buenas Con los otros Pero no me gusta Arrepentirme ¡Lento! Vale Se está pegado Ahí Cuidado con el extintor Machote ¿Dónde estás? Vale Que no Canchino Que no Toma Le pico Venga Es buenísimo Así que tú eres el que la está liando ¿No? Toma Y si te queda con nadie más Otro barril Eso es Bueno Bueno Y este Que no Bueno Vale 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 Venga Bien Buena Buen intento ¿Y ahora qué? Ahí te has quedado pegado Pintamona Cuidado Vamos a ver ¿Ahora qué? Ahora Toma Están pillando cacho aquí Hasta el apuntador Toma Y tú ahí pegadito Eso es Hay uno más por ahí Me sobra mucho Un bidón Vamos a hacerle un remate a este Sí señor Buena ¿Qué querías? ¿Lucirte delante de tus colegas? Mal asunto Toma Venga Acercaos muchachos Vamos Quieto Eso es Vamos Voy a dejar uno en pie Toma Con remate Intendo Toma Tu colega Venga Juego otro rematito Toma Venga No sé si queda alguno Estoy haciendo aquí una redada Que no veas Mira ahí viene un campeón Están por ahí En aquella zona ¿No? ¿Tengo algo para coger aquí? ¿No? Venga A ver Artista A ver Anda Misil dirigido Sí señor Lo último en tecnología Vamos a por nuestro colega ¿Quién ha sido el del misil? Así que Te quedaste sin misil Ahora eres un pintamón Ahí pegadito Sí señor ¿Quién quiere un cubito? Para ti Buena buena Sí señor Otro pegadito Venga Un paquete A tu nombre Ala Sin escudo Toma Perfecto De fase en la base Sí señor Puf He moliado una Que no veas aquí MJ Llama a la policía Todos los demonios Están incapacitados No te olvides De traerme algo de recuerdo Bueno bueno Pues ya tenemos tres fichitas de base Que nos hacían falta Por cierto Oye ¿Tienes tiempo para echarle un ojo a algo por mí? No Pero si lo pides amablemente He recibido una llamada Sobre una caja sospechosa En una azotea de Hell's Kitchen Llamaría a los artificieros Pero si solo es el proyecto de ciencias De algún crío Ya Estáis sin presupuesto Bla 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 ¿Y? ¿Podrías Por favor Comprobarlo Las palabras mágicas Espero que sea el proyecto de ciencias De algún crío Hecho de menos aquella época Los deberes eran mucho más fáciles Que la vida real Muy bien Vale Pues tenemos que hacer Ir hasta Uh Estamos un poco retirados Eh Bueno Podemos hacer algo 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 A ver ¿Qué dice aquí? Alerta de smog Por aquí que tenemos Aquí Este es Tengo que hacer un viaje rápido Tengo que hacer un viaje rápido Pues voy a aprovechar Para hacer un viaje rápido Aquí Antes de leer Con la misión Que nos han cargado Ah mira Otto Ya lo ves Pero todo Vamos aquí Vamos a hacer una fotito Espero que no acabe quemándose Y tenemos que hacer Coger una mochila Y hacer una fotito Venga Vamos para allá A ver 10 metros Estamos muy cerquita Ya estamos No me dejan ni hacer la fotito Vale Voy a hacer la fotito Rápido ¿Qué tal? Venga Vamos al fin Rápido Nada Lo tengo Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Tú también quieres un selfie? A ver La mochila ¿Dónde está la mochila? Ahí Venga Subamos ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahí no subes No ¿Dónde está nuestra mochila? Ah Está arriba de la iglesia Muy bien Ajá Te vi Te vi Y te cogí Vale A ver A todas las unidades Nos ha dicho que No sé Ha desaparecido el crimen Pues vaya Muy bien Vamos Al sitio ese A ver Bueno Con un autobús Vale ¿Dónde es eso? Aparece Aquí Vamos Vamos para allá Así que con un autobús Terroristas Bueno Bueno Pues vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Me metí en un callejón Que parece sin salida No Por aquí Eso es Así que con un autobús Así que con un autobús Vamos a ver ¿Qué pasa? Vale A ver ¿Dónde está el resto De los terroristas? ¿Tú? Pues sí que Esperaba con más ¿Cuántos hay? Ah, ese es el autobús Vale Vale Vale, vale Vale Siempre liándola A los demonios estos Locos Buena Buena, buena, buena A que te pego el árbol Mira, mira, mira Muy buena Sí, señor Uy Este se viene arriba Este se viene arriba Eh, eh Mírame Vale Muy bien Vale Toma ¿Alguno más? Espera Una Ahí Y tú también Vas a salir volando Quítale la porra esa Buena He dicho que ibas a salir volando Y vas a salir volando Eso es ¿Cómo? Eso es Ahí pegáis Pero estaría bien Que esta gente aflojase Con los rehenes Ahí Tenían que haber hecho Derribos sigilosos Ah, y lanzar enemigos Unos contra otros Vaya Vaya, vaya, vaya Bueno Pues La ciudad La te necesita Pues claro que sí Hombre Vamos a acercarnos A la ubicación Que nos ha marcado Yuri Y vamos a despedir El capítulo En aquella azotea ¿No? Pues aquí Aquí Buen punto Para dejar el capítulo Bueno amigos Pues nada más Seguimos el próximo día ¿Vale? Hacemos una pequeña pausita Y despedimos el capítulo Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Daros las gracias A todos aquellos Que estéis apoyando La serie con vuestras visitas Con vuestro tiempo Y ya sabéis Mañana un nuevo episodio De este juegazo Para mí Que me está encantando Que es este Marvel Spiderman Para Playstation 4 Un saludo Nos seguimos viendo Por el canal Cuidaos